Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 32. Chicos, les pedí un mango a mi novia y a no que me pisa. ¿Quién le pone? Sabrita suelen ir jugando a los magos. Es que este estudio ya está sobrepasando ya, te está haciendo daño. Cómitelo, viene la fruta. A ver, ¿cómo te va, pongo? Eso es lindo. Uvas verdes. Por igual te aquí se juego. Más. Libón con sal. Revolvemos. Y así quedó. Algo tranquico. Chicos, miren lo que me acá preparan. ¿Más un poquito? Ay, por qué. Se me sentó con limoncito así. Con mucho chilito. Le voy a echar limoncito. Ay, ya. Un huevito kinder lo rellenamos con chocolate. A lo largo de mitad la llenamos de nuez. Calentamos las orillas para pegarlo o no. Lo pegamos. Metemos el huevo relleno en una taza. Vaciamos la leche caliente. Y vean nada más cómo se derrite. Algo tranqui. Algo tranqui. Y estaba picando. Y estaba picando un poquito abanero. Entonces frotar la abanero para que se seque un poquito. Y entonces volverlas medio a cerrar. Y va a decir, ay, ya se la ve. Y ya para que se le dé el enchiladón de su vida. Pero no una. Van a ser las dos. Cuando yo le dé esta paleta. Que ya vea. No, no, no. No dice nada. Pues yo voy a llegar con la otra. Le dice, toma, esta es la buena. Entonces con las dos se va a dar el enchiladón de su vida. Siempre se me hace bien, es difícil. Estapar estos cosas. En la otra. Entonces le voy a decir, chicos. Tengo el abanero. Y lo frotamos. Voy a tener que dejar estos secar porque se ve como mojadito. Y luego con estos. Y el abanero igual. Lo frotamos. Con la abanera. Y le ponemos chiquitos. Vean las semillas que se me agarran. Entonces ahorita los voy a dejar secando. Espera. Bueno, los dejo secar. Ya quedó, chicos. Ya se secaron. En cuanto vamos a la media envolverlos. Pero yo voy a decir que ya se lo abrí yo. A ver, si no me dice que porque está bien. No, no, miren. No se me encanta. Igual la otra. Es el todo que me gusta. Es el que hay de bañar. Y ahora sí, vamos a ver cuál es su relación. Un día de eso no va a terminar. Vamos a hacerle tantas durmas. Vamos allá. Amor, ya viene de la tinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu preferida. Lleva a traer una de otra marca, pero... Pero no. Ya me la labré. Porque es con cara de humor, para andar aguantando esto. Aguantame si te hagas una broma. Porque, pero esto no es... Amor. No, mamá, lo que está en la verdadera y agua, por favor. Ya me por su agua. Amor. ¿Habes la tinta? No. ¿Mi paleta? Yo te pedí bien una paleta y... Pero, cuando tú estés de mano, vas a ver, a ver si te hago una broma al punto. Y a ver si aguantas. Yo estoy viendo que... Mi ojo de macho, irá el... ¡Ay, no, ya, ya! ¡Ay, no, ya, ya! Taquifue. Polvo de taquifue, más polvo. Echamos los taquifue, más polvo. Los revolvemos. Limón con sal. Los revolvemos. Y así quedaron. Algo traqui. Preparaste. Cortamos un palito. Limoncito. Marecita. Samuicito. Chilito que te pica. Chilito que te pica dos veces. Provecho. Efectivamente, así que vemos los mexicanos. Y vamos a sumergirlo en... Chilito. Puede ser chamón, chile, costa brava. Que se cubra todo. Nada más con saqueado. Nada más con saqueado. Aquí. ¿Cómo no? En el polvito de taquifue, ¿verdad? Queda bien pegado, chile. Ven. Limoncito. Dale esto que dulcecito. Se va a la boca. Suf. ¿Verdad? Más? ¿Verdad? 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 ¡Gracias!